un saludo para todos amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo por acá en mi canal de youtube novedades en el entorno del fútbol venezolano este pasado 12 de enero se decidió en una asamblea general extraordinaria la fecha de inicio de la liga fútbol junto a su nuevo formato aprobado por todos los equipos de la primera división del fútbol profesional venezolano precisamente y también confirmada la eliminación de la regla juvenil a partir de este nuevo año y esta nueva temporada comenzamos la liga fútbol 2022 como les digo ya tiene fecha de inicio y un nuevo formato vamos a repasarla la fecha de inicio de este nuevo torneo está estipulada para el 24 de febrero de este mismo año el nuevo formato de competición consta de una fase regular con sistema todos contra todos a dos vueltas serán un total de 30 jornadas en esta primera fase y la fase final contará con tres cuadrangulares a dos vueltas es decir seis jornadas existen tres fases finales la fase final libertadores la fase final sudamericana a y la fase final sudamericana b la final será partido único en la sede del finalista que haya quedado en mejor posición en la fase regular existirá un solo descenso directo a la liga fútbol 2 y el cupo de extranjeros aumenta a un máximo de cinco jugadores en nómina y hasta cuatro pueden coincidir en cancha y bueno a partir de la temporada 2022 también se estará implementando lo que ya se ha confirmado la eliminación de la regla juvenil sub 20 aquella regla que ya desde hace unos años hace vida en el fútbol venezolano de alinear al menos a un futbolista juvenil en los equipos de primera división que jueguen la competición en todos los partidos esto es una propuesta nueva que llega al fútbol venezolano de parte del cuerpo técnico nuevo de la selección nacional de venezuela conformado por jose néstor pekerman y compañía y del manager de selecciones pascual lescano se creará un nuevo torneo de reservas sub 23 del cual todavía no hay mayor información y que seguramente se estará conociendo información en los próximos días en las próximas semanas una decisión que es polémica que puede generar ruido pero que habrá que revisarse y que se obtendrán los resultados de acuerdo a unos años ya se verá ya se podrá opinar de momento hay que ver cómo esto termina impactando en el entorno del fútbol venezolano en el desarrollo de los juveniles y de los jugadores que disputarán la primera división y este nuevo torneo de momento hay que dejar trabajar a la federación venezolana de fútbol a jose néstor pekerman y a los directivos de la liga fútbol para ver si nos aseguran que el espectáculo esté asegurado para la próxima temporada 2022 esto fue todo los invito a que se suscriban a mi canal de youtube le den like activen las notificaciones para que estemos conectados con toda la información del fútbol venezolano y